Nos hicimos eco de denuncias de pobladores de la zona, de cuestiones que se daban en la zona respecto a supuestas cantidades siderales de combustible que eran enviadas al Alto Paraguay. Sin embargo, no se ve que esas cantidades den resultados en la zona, en la reparación de caminos a las cuales en teoría estaban destinadas, el cual nos confirma que casi se enviaron dos millones de litros de combustible en un periodo de seis años y un poco más, lo cual es absolutamente irreal, no condice con la ejecución de obras, con la reparación de caminos, con las cuestiones que se dan en la zona. Hicimos otro pedido pidiendo aclaración de cantidades de lubricantes, repuestos, filtros, incluso detalles del parque automotor que en teoría llevó a cabo dichas reparaciones y dichas mejoras en los caminos. Hasta hoy no tuvimos respuesta del Ministerio de Obras Públicas, entonces creemos que ya toca darle el siguiente paso. Es como que parece que alguien se tomó por aludido, no respondió, guardó silencio al caso. Entonces, bueno, ya nosotros también en calidad de funcionarios públicos, al hacernos eco de un posible hecho punible, de un posible mal uso de recursos del Estado, nos toca hacer la denuncia, hacer la denuncia correspondiente y bueno, ahora dimos el paso al Ministerio Público con miras a dilucidar. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando nos gusta parece que nos conmovemos con la situación del Alto Paraguay. Yo no sé si recuerdan el año pasado, vino el equipo de Puerto Diana a jugar fútbol a la capital y como algo pintoresco, casi como algo conmovedor, contaban la historia de que ellos vinieron en barco, vinieron en una travesía larguísima que tuvieron que atravesar para llegar acá a jugar el partido. Eso, más allá de lo conmovedor, es algo inaceptable. O sea, nosotros no podemos tener paraguayos que hoy sean privados de camino de todo tiempo para acceder a educación, a salud. O sea, hay gente que se muere por culpa de que ese combustible va a quien sabe a dónde. Entonces eso es algo que tenemos que dilucidar, tenemos que dilucidar posibles responsabilidades de mal uso de ese combustible, de mal uso de esos recursos en nombre de esa gente, de esa gente que hoy está aislada y que no puede acceder, para la cual el Estado está totalmente ausente.